Vamos Miguel, la situación es contigo, cuéntame. Claro, con todos los miedos, los chacos eran míos, y ya está, tío. Pero, ¿te acusas de robar a usted? ¿Puede tú que lo robaste? No, ¿y qué me voy a hacer? ¿Eso es verdad lo que te dice? Pues lo dicen ellos. ¿Qué fue lo que te contaron en la partida? Lo mismo, uno los miedos vamos a morar a este año. ¿Y la tabla era tuya? ¿Y la tabla era tuya? ¿Quiere decir que era inocente o fue de verdad? No, inocente. Inocente. ¿De qué zona eres? Yo, en el cielo. ¿Cómo es el nombre de tuya, mi padre? No, no.